Aquel que la buena obra empezó Aquel que la buena obra empezó Será fiel en completarla Él es fiel en completarla El que la comenzó Será fiel en completarla en ti Si las luchas que enfrentas A tu esperanza tornó Ya sin paz O de tanto esperar Ya perdiendo su canción está Puedes creer Que su mano está en ti Seguro estás Nunca te ha de abandonar Eres su gozo Y su gran tesoro aquí Aquel que la buena obra empezó Aquel que la buena obra empezó Será fiel en completarla Él es fiel en completarla El que la comenzó Será fiel en completarla En ti Aquel que la buena obra empezó Aquel que la buena obra empezó Será fiel en completarla Será fiel en completarla Él es fiel en completarla El que la comenzó Será fiel en completarla En ti Amén 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 Amén